Calle 9 de Julio Calle 9 de Julio Calle 9 de Julio Pasaron muchos años y el centro de la dota Lo vio todos los días sus calles caminar Y se fue marchitando el clavel de su peña Que a la dama de negro no pudo calantear Galantería fina, piropos respetuosos Quedaron en el aire del centro cordobés Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido Murió jardín florido, caballero bebé Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido Murió jardín florido Caballero de ley Caballero de ley Caballero de ley Caballero de ley